¿Qué tal? ¿Cómo están? Los problemas de circulación de retorno afectan a un gran porcentaje de la población. Varices, piernas cansadas, hemorroides... Hoy queremos hablar con don José Luis Vázquez, licenciado en farmacia y experto en medicina natural, sobre dos apoyos, en ese sentido un apoyo nutricional que se llama Circudol, y una crema, la crema Celularis, que nos pueden venir muy bien en estos problemas de circulación de retorno. Sí, sobre todo en esta época, ahora en verano, se produce una vasodilatación de las venas de la circulación de retorno y agudiza todos los síntomas tan molestos de una mala circulación de retorno, varices, hemorroides, inflamación de piernas, etc. Y es el momento más interesante para consumir estos productos. ¿Qué contiene Circudol en este aspecto? ¿Por qué se decanta usted por esta fórmula? Es una fórmula muy completa. Lleva castaño de indias, lleva vidroja, lleva ruscu, lleva una serie de componentes que el conjunto de las acciones de cada uno de ellos va a facilitar que las paredes de nuestras venas de la circulación de retorno recobren su elasticidad y los movimientos de compresión y dilatación que hacen para subir la sangre hacia el corazón van a ser más enérgicos y van a mejorar esa circulación de retorno. Y vamos a evitar esas molestias, esa pesadez, hinchazón, incluso calambres nocturnos que muchas personas ya se van a dormir. Sí, 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 no hay piernas inquietas, sí. Y van a tener las piernas mucho más ligeras, más ágiles, mucho mejor a lo largo de todo el verano. Y además recomiendo complementar este tratamiento con esta crema, Celularis, que contiene ácidos insaturados omega 3 en una cantidad muy importante. La célula, la crema que más ácidos insaturados omega 3 contiene en el mercado, ácido hidroirónico, colágeno, aceite de argán, de carité, rosa, mosqueta, que a su vez le han dado un masaje siempre de abajo hacia arriba. En el sentido contrario. Sí, para ayudar hay que subir la sangre hacia el corazón. Vamos a conseguir también ayudar a la acción que por vía interna realiza el Círcudol, que por cierto ha cambiado de nombre, se conocía como Círcudín y actualmente es Círcudol. No ha cambiado nada más que la presentación y el nombre, porque el contenido es exactamente el mismo, dado que estaba dando un resultado excelente, no había forma de mejorarlo. Y con estos dos complementos vamos a tener una mejor circulación de retorno, vamos a evitar las varices, las arañas vasculares, las hemorroides, las piernas cansadas, hinchadas, etc. De una forma muy sencilla, muy fáciles y sobre todo muy eficientes. Pues recuerden, ya lo saben, Círcudol con esta innovadora fórmula que utiliza extractos secos estandarizados de la máxima concentración y calidad. Era el antiguo Círcudol, Círcudín, pero ahora ha pasado a llamarse Círcudol y luego completar la acción de este Círcudol por vía interna, que lo ideal es tomar un vial, dos al día, depende también de las circunstancias de cada uno. Depende de cada persona, pero ahora en verano, que es cuando más se agudizan los síntomas, como digo, conviene tomar dos diarios. Luego en invierno, con uno diario puede ser suficiente. Y aplicar también estos masajes, como ha explicado don José Luis, con la crema Célularis enriquecida con ácidos insaturados omega-3, por la mañana y por la noche, para así tener cubierto todo el día, entiendo. Efectivamente, sí, cada 12 horas, mañana y noche, un vial cada vez. Bueno, pues ya saben que estas soluciones, Círcudol y la crema Célularis con omega-3, los encuentran en herbolarios, en parafarmacias, en farmacias especializadas, pero también en un número de teléfono, si quiere que se los envían a domicilio, en el 910-375-172. Don José Luis, usted también, para aclarar cualquier duda, tiene un teléfono de consultas. Le pueden llamar, le pueden preguntar. Sí, cualquier día de año, a cualquier hora del día, estoy en un teléfono que es el 644-9291-90, a su entera disposición, para aclarar cualquier duda que sobre salud o sobre estos productos fueran plantearme. Y también tienen toda la información en su página web, que es www.joseluisvázquez.es y le pueden escribir un correo electrónico a info arroba joseluisvázquez.es